En dos años de transformación, le dimos un nuevo rostro a más de 150 escuelas públicas. Invertimos más de 193 millones de pesos para que nuestras niñas y niños estudien en espacios dignos. Construimos aulas, bardas y bibliotecas. Rehabilitamos techumbres, transformadores y baños. Hoy, nuestros estudiantes tienen escuelas mejor equipadas. En Nuevo Laredo, la transformación llegó. Segundo informe de gobierno, Carmen Lilia Canturrosas. Gracias.